La ingeniera Francina Hungría aseguró que nació en el Distrito Nacional y que toda su vida ha vivido en esa demarcación al referirse a la decisión de la Junta Central Electoral que rechazó su candidatura a vicealcaldesa. Explicó que nació en un centro de salud de la Avenida Independencia y cuando en el 2002 la capital fue dividida en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional ya ella estaba estudiando ingeniería en esta demarcación. Asimismo dijo que tan pronto se graduó comenzó a ejercer su carrera en el sector de Paraíso donde legalmente está su domicilio que también queda en el Distrito Nacional.